El Pleno del Congreso de Guerrero condenó y reprobó los actos de violencia que provocaron la muerte de estudiantes, un joven deportista y ciudadanos, así como lesiones a 25 personas ocurridos el viernes 26 y sábado 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero. Asimismo, se sumaron al repudio por el homicidio del secretario general del Partido de Acción Nacional en el Estado, Braulio Zaragoza Maganda Villalba, a propuesta del diputado Héctor Apresa Patrón, los legisladores guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas mortales derivadas de los hechos violentos acontecidos en los últimos días del mes de septiembre del 2014.